1234 ¿Dónde están aquí? ¡Suscríbete! Al p Electronic en Madrid Y pučas ¡Qué bonito! O es que monta mucho o es muy fuerte Es lo comenzar Un Combination yo monta bien pero en que empezamos es muy bueno pinta pro ya no monto nada pinta pro jajajajaj subieron 4 maricas del oeste que nos van a enseñar hoy es que eso es lo chimbó no a ver que nos van a enseñar yo solo estoy aprendiendo es tan humilde diga yo solo se que nada se si no que la foto no hay pasta negra uuuu 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 su type su type wow ¡Ah! ¡Ay, me olvido! ¿Estás grabando? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Un más mamá con este clota ‌Dando a duros mono ¡No fui allá! Ya esperemos que suaje viejo Tira uno una piedra y lo desbarata No, yo vengo más descontrolado Ya se lo cambié la manigueta Pero está muy tirada adelante ¡Suscríbete! 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 esta te esta llamando a alguien vamos, vamos, vamos ¡Mira, vamos! ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Mira, vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Nada, madre! ¡Cuál perrema es esta chamba! ¡Esa era encima chica! ¡Sí, por eso! ¡No! La gata no sirvió. 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 La gata no sirvió.